¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Vamos a hacer un evento que acaba de salir hoy, que está aquí en de temporada. Y es el que se llama... Jugador de equipo. Entonces, básicamente esto es de multijugador y activar rachas de puntos. En la primera, usa rachas de puntos tres veces en partida CMJ. Puedes usar Persistencia y te garantiza que saques las tres rachas de puntos, pero te recomendaría que te pusieras tres bajitas para garantizarlo más. Jugar en Shipment y jugar en un dominio o en un punto caliente donde tienes más probabilidad de hacer más kills. Luego, aquí te da piezas de la manta rey, por si no lo tienes, aquí te dan otras veinte piezas. Dice, mata a quince enemigos con la ventaja Recuperación Rápida equipada en partidas de MJ. La Recuperación Rápida está aquí en las ventajas rojas y es esta. Es esta. Recuperación Rápida. En un video anterior, había dos opciones de ponerse esta ventaja y otra. No recuerdo cuál. Y yo la confundí con las ventajas verdes de Solución Rápida. Entonces, quiero pedir una disculpa para aquel video que yo me equivoqué. Pero, como hice el desafío con otra ventaja que también pedía, me la contó. Entonces, por eso no me di cuenta en el momento que hice el video, que esa no era Recuperación Rápida. Entonces, te pones la ventaja roja, Recuperación Rápida. Luego, la que sigue, aquí te dan un helicóptero para BR. Dice, despliega la racha de puntos paquete de ayuda tres veces en partidas de MJ. Entonces, te quitas la persistencia. Si es que lo quieres hacer en una partida, es posible que saques la caja. Yo lo tuve que hacer en dos partidas. La racha de puntos es esta. Paquete de ayuda. Entonces, la sacas tres veces. Y por si no te la contaba, yo me la equipé. Porque cae la caja y no dejes ignorada la caja. Agárrala. Nada más que, por ejemplo, si estás jugando punto caliente y el punto caliente está en una esquina, tú vete a la otra esquina para que no te roben la racha de puntos. Luego, dice, mata cinco enemigos con las ventajas, peso ligero, rastreador y línea dura. Ahora, peso ligero, rastreador y línea dura. Peso ligero, aquí está. Está en las rojas. Rastreador es esta. Las huellas del enemigo son visibles durante cuatro segundos. Y línea dura es esta. La del puñito en las azules. Ya vamos llegando. Y ya después de que hagas tus cinco kills, ya te lo va a contar. Después, en otra partida, dice, usa racha de puntos en partidas de MJ diez veces. Aquí yo lo pude hacer en una sola partida. Y es que me puse rachas bajitas. Ponte el UAV, ponte la torreta... Ay, ni me acuerdo cómo se llama la torreta esta. Torreta con escudo. Y ponte el carrito. Entonces, haciendo pocas kills o estando tiempo dentro del punto, te las activa rápido. Y si te matan, de todos modos, la primera racha es con pocos puntos. Y entonces lo puedes hacer en una sola partida. Entonces, ya quisimos esa. Ahora dice, mata a diez enemigos con la ventaja, todos para uno, equipada en partidas MJ. Entre paréntesis. Disponible en el pase de batalla gratuito. O, mata a quince enemigos con rachas de puntos. Entonces, yo creo que es más fácil hacer las kills con la ventaja. Y esta en las azules. Y es esta. Todos para uno. Se supone que esta, cuando tu equipo hace kills, cuando está haciendo puntos de rachas de puntos, a ti también te está dando puntos por eso. Estar dentro del objetivo, hacer kills dentro del objetivo. Etcétera. Entonces, digamos que si juegas en partidas de dominio, de punto caliente, se tiene que activar las rachas más rápido que si tuvieras línea dura. En teoría. Entonces, vamos a la partida. Y vamos por diez kills. Estamos en punto caliente porque en dominio hay mucha gente porque está en guerra de clanes. Y la verdad es que en estas partidas no me tocaron bots. Siempre me tocó gente real. Entonces, ahorita, no sé cómo me vaya a ir. Tocaron botsitos, pero la verdad es que en las otras partidas, cuando decía que eran botsitos, al final entraba gente. Porque te digo que seguramente están haciendo el evento. Me voy a meter el punto para ver si activo las rachas rápido. Si tocan a botchitos. ¿Cómo me mataron tan rápido? No lo puedo creer. ¿Vieron ese el agazo? La verdad es que nada más me pasa con esta arma. Me hubiera puesto las balas porque... Lo voy a ir acá. A tirar mi cajita. La verdad es que sí le estaba haciendo. Cuando el punto estaba ya del otro lado, disputándose. Aquí tiraba mi cajita. No, la tiré mal. Se cayó en el... Por encima del contenedor. Ya me quedé chingual. Muy arriesgado ahí. ¿Qué mal lo hice ahí? ¿Qué mal lo hice ahí? Le llevó a borracha de dos puntitos... De dos kills. ¿Viene gente atrás de mí? Vamos a recoger su arma. ¿Qué mal lo hice ahí? ¿Qué mal lo hice? Lo hice ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Mete,ete! Para los que me han preguntado Cómo son los tiros de cadera Simplemente este es levantar la mira Y estas son de cadera Este fue de cadera Otro de cadera No ¿Para qué me detuve a agarrar su arma? ¿Cuántas veces abrí? Me mató la caja Vamos por la caja Ah, mira, es una torreta ¿La usamos? ¿La usamos? ¿La usamos? ¿La usamos? ¿La usamos? ¿La usamos? Ah, está en el otro punto Vamos para allá Vamos a ponernos en la esquinita Contacto con enemigo Shield turret is ready Hard point is ours Hard point contested Halt point contested Hard point contested Hard point contested Halt point contested Halt point contested Contacto con enemigo Keep on them Keep on them We're winning this one Enemy contact Hard point contested UAV recon standing by Repeat UAV recon standing by Care package awaiting orders Hard point contested Capture the objective Friendly shock RC is coming Hard point box out UAV recon Hard point contested Uy Friendly shock RC is coming Hard point contested Care package on standby Uy Hard point contested Hard point contested Hunter killer drone on standby Hunter killer drone deployer Hunter killer drone deployer Hard point contested Mala Pues ahí estaría Hicimos Más de 10 kills Vamos a dejarle su like Mira casi se me olvida Antes de que termine el video Voy a mandarle un saludo a mi amigo Alberto Jiménez que me pidió un saludo Saludos crack Casi se me pasa Y apenas ahorita vi el La nota Tenía que haberlo hecho desde el principio Y espero que se haya esperado Hasta este Hicimos 56 kills Yo creo que si no lo contó Ya tenemos el boleto plateado Y fíjense de estar juntando boletos Jugando el torneo Y los eventos Ya llevo 30 dorados Y 19 plateados Y voy a juntar más Hasta que nos cambien la caja Voy a utilizarlos Fíjense Aquí Pues es que No, no era aquí En para ti Si es cierto Fíjense Yo ya saqué Por los boletos plateados Ya saqué al Phantom Pero yo estoy esperando Que quiten estas cajas Y no sé cuándo lo van a hacer La battery no me llama la atención Está chula Pero prefiero Gastar mis boletos dorados En 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 algo más atractivo Entonces por eso Estoy esperando a juntar más 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 Hasta que salga Algo verdaderamente chido Y aquí en estas cajas Pues este si me gusta Pero Aquí no Aquí no es con boletos Este También me llama la atención Pero fíjense Si pudiera yo juntar Unos 100 boletos Yo creo que si Sacaría al Al personaje No Este no No es con boletos Este si Entonces Voy a juntar Muchos 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 boletos Igual Los de Los de bronce Hasta que salga Algo que realmente Me guste Los voy a usar Pues eso es todo Por el video chavos Espero que les haya podido Ayudar Para hacer sus eventos Y Este Me despido Les deseo suerte a todos Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye